En la ex oficina salitera de Humberstone, ubicada en Pozo Almonte, el ministro de minería, Baldo Procuriza, realizó la cuenta pública participativa 2018. En la ocasión aseguró que se trabajará por la regionalización de la gran minería y señaló que la agenda legislativa abordará cierre de faenas y modificaciones en Cochilco. Además, solicitó a las compañías mineras profundizar su compromiso con las localidades donde están sus proyectos para que impulsen la contratación de mano de obra local, recurran a la utilización de servicios de abastecimiento regional en materia de transporte o insumos, como también que sus ejecutivos se instalen en las zonas donde desarrolla las faenas. Informó además que se están ejecutando proyectos FNDR por 4.700 millones de pesos y se aprobaron nuevas iniciativas por 3.900 millones de pesos en las regiones de Coquimbo, O'Higgins y El Maule, a los cuales se suman los proyectos de la región de Tarapacá. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.